Minuto Médico 62, traído a ustedes por Clínica Médica General. Bueno, y en otro tema ya está con nosotros el Dr. Daniel para hablarnos de la cirugía cosmética en este tiempo de fin de año. Doctor, bienvenido como siempre, es un placer tenerlo con nosotros. Me sorprende que en fin de año es cuando más se realicen los procedimientos cosméticos. Así es, estadísticamente este momento que están las fiestas es el momento donde más cirugías se hacen. Por supuesto que se hacen durante todo el año, pero en este momento existen varios factores por el cual la gente decide hacérselo. Y realmente es una muy buena época, sobre todo pensando que ya viene el año nuevo y queremos lucirnos mejor para empezar el año. Año nuevo, vida nueva, cara nueva, cuerpo nuevo, rostro nuevo. ¿Por qué no, doctor? ¿Hay algunas cirugías que son más recomendables que otras? Sí, hay varias cirugías que se pueden hacer en este momento porque como hay más tiempo y por otro lado también el sol no está tan fuerte y por otro lado si usamos ropas de invierno nos tapan un poquitito más que las ropas de verano está todo indicado para hacerse cirugías un poquito más grandes como por ejemplo el aumento de los senos o el tamitac o abdominoplastía, la liposucción y las cirugías de cara como de nariz y de la parte de los párpados y del levantamiento de la cara. En este momento sería bueno porque la temperatura también nos ayuda un poquitito para eso. Muy bien, la recuperación y hombres y mujeres por igual, doctor. Hombres y mujeres, claro. Es un tabú. Pero digamos que no tenga mucho tiempo, hay mucha gente que no tiene tiempo. Por lo menos algo se puede hacer, un poco de láser, inyecciones como el botox y los fillers o la sustancia de relleno. Siempre es bueno un pequeño cambio para sentirse mejor para el año que viene. Sí, excelente. Me encantan sus consejos, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Y pues ya vienen las fiestas, así que si usted lo está contemplando, es el momento. Bueno, y ahora pasamos con Rosy Martel.